Este video y toda esta serie es patrocinada por Riot Fortuna. Muchísimas gracias de corazón por convertirte en un patrocinador estrella del canal. ¡Hola a todos por que estén muy bien! Bienvenidos al capítulo número 44 de Leyendas Pokémon Arceus. Y bueno chicos, estamos acá justo donde nos lo dejamos en... ¿Cómo se llama esto? Ajá, la ladera corona. Y quedamos hoy en que, bueno, ya vimos algunas de estas apariciones super masivas. Quedamos en que hoy íbamos a ver esta petición. Una pesadilla negra como la noche. Como ven está por allá. Vamos a teletransportarnos para acá un momento. ¿Quién está de primero? Ok, al activar. Bueno, vamos a volar hasta allá. ¡Ah no, mentira, mentira, mentira! Me equivoqué un momento chicos. ¡Baja, baja, Gabi, bajo! Ok, otra vez. ¿Dónde está? Ah, por allá. Vamos a dormir hasta la noche. Porque necesitamos ir de noche. Yo se me había olvidado. Vamos hasta la noche, eso es. Ok. Bueno, perfecto. Ok, estos Pokémon han descansado y se encuentran en plena forma. Bueno, ya es de noche. Vamos entonces ahora sí a volar. ¿Dónde está? Por acá. Vamos. Ah, ya va. No lo he marcado con... Por si acaso lo voy a marcar aquí. Con la banderita. Vamos. Claro que sí, Snizzler. ¡Oh, diablos! ¡Gracio! ¿Ya va a dejar de llover? Bueno. ¡Vamos, Gabi! ¡Baja! Es aquí. ¡Oh, miren quién es! Hay que capturarlo, cuidado. Me vio, en serio, diablos. ¡Duy! A ver. ¡Toma! Se me fue. Se me fue. ¿A dónde se fue? Ah, por acá. A ver. Aparece. Dale. ¡Toma! ¡Duy! Se me fue otra vez, diablos. ¡Por fin! ¡Le pegué! Ok, vamos a luchar contra la Darkrai. La idea es capturarlo, así que cuidado. Bueno, me bajó la defensiva y lo dejó señaliento. Eso es un problema. Eh... A ver, usemos Chispa. Estilo rápido. Ok. Bueno, le quito menos de la mitad y lo paralizo. Perfecto. Otra vez. Chispa. Estilo rápido. Dale. Vamos. Ok. Es hora de lanzarle una Ultra, ¿vale? Vamos. Dime que se captura. Y se captura. A ver. Muy bien, lo capturamos. Sí. Excelente. Darkrai capturado. Impresionante. Ahora podremos respirar tranquilos. Sí. Nadie me acabará cautivo de sus pesadillas. Bien, creo que emprenderé el camino de regreso. Nunca te olvidaré. Hasta pronto. Bueno, chao. Petición 93 completada. Una pesadilla negra como la noche. Y me da un super caramelo raro. Que está bueno. Aquí se lo doy. Veamos. Eh... A ver... ¿Quién es el que tiene menos nivel? Galade. Bueno, ya no es el que tiene menos nivel. Ok, perfecto. Lo demás, pues... Ya veremos. Por cierto, ¿puedo gastar esto? Qué sé yo. ¿Quién? Galade. Velocidad. ¿Y tú? ¿Qué puedes subir? Defensa. ¿Y tú? Eh... ¿Peses? Bueno, ya está. En fin, vamos rápidamente a teletransportarnos. Vale acá, porque como ven... Hay otra petición por aquí. Que es nada más y nada menos que... Lleveremos pincha globos. El último pincha globos. Tú no eres una aficionada cualquiera, ¿no? ¿Me enseñas qué tal se te da el pincha globos? Esto es lo más divertido. Solo tienes que intentar pinchar tantos globos como puedas. Mientras montas en Pokémon. Primero intenta pinchar 40 más. A ver si lo consigues. Ok, es bastante complicado este. Estaré por aquí. Así que ven a verme si te apetece jugar un rato. Ok, petición 105. Tenemos que romper 40. Ok, esto va a estar difícil. ¿Quieres intentarlo? Bueno. En cualquier momento lo logramos. Hay 60 globos en este recorrido y tengo que romper 40. Espero no equivocarme de botón. Me voy a equivocar de botón. Pero bueno. Veamos. Corre, Gaby. A romper este. ¡Ay! ¡Ay! Ya se me escapó uno, diablos. Y la cámara no ayuda. Rompelo. Eso es. ¡Uy! Este bicha me asustó. No, me perdí ese. A ver. Cuidado acá. ¿Será que rompo este? ¡Uy! Lo rompí. Eso es. ¿Y este acá? El de allá no. ¡Uy, diablos! Este lo rompí. El de acá. También. Bueno. Por lo menos. Rompimos esto. ¡Uy! Este de acá también. Cuidado. Acá. ¡Uy! ¡Diablos! Braviary. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me pasó esto? ¡No! No lo rompí. Estas tampoco, diablos. Sí, bueno. Esto es bastante complicado. No sé cuántos intentos me va a tomar. ¡Ah! ¿Por qué? Es que ve el de allá. No entendí. Cuidado con este. ¡Uy, diablos! La cámara no ayuda. Y... Cuidado. Ajá. Acá. Dale. Rómpelo. Eso es. Ahora por aquí. ¿En serio no rompió ese, diablos? Cuidado por acá. Ajá. Aquí. Acá. A ver. Eso es. ¡Dios! La cámara. Vamos a mover la cámara. Porque es que si no me vuelvo mucho. A ver. Cuidado acá. Ajá. Eso es. Y ahora por aquí. ¡Uy! La cámara. ¡Uy! Ok. Rompí ese. Y este no. Oh, diablos. La cámara. La cámara. A ver. Rómpela. Lo rompió el otro, diablos. A ver este. Ahora. Braviary. ¿Será que rompo esto? No. Está abajo. ¿Por qué, Braviary? ¿Por qué llegas tan abajo? Oh. No creo que lo logre. 32. Acá. ¡Uy! Se me escaparon los de acá. Bueno. Me faltaron cuatro. Estuve cerca. En fin. En cualquier momento lo logramos. 36. Ok. Me dan premios. Por cierto. Polvo estelar me dio. Bueno. No es que este sea muy útil. Pero ok. Vamos a intentarlo otra vez. En cualquier momento lo logramos. Vamos. Eso es. Vamos. Seguramente esta vez sí. Lo logro. ¿O no? ¡Uy! Bien. Rompí este. Cuidado con este. Acá. Eso es. Cuidado por acá. ¡Uy! Me perdí ese. Pero bueno. ¡Uy! A ver. ¿Será que logro romper algunos de estos? Este sí lo rompo. El de acá. También. El de aquí. ¡Uy! Perdí el de allá. Este. Sí lo rompí. El de acá. También. Bueno. Por lo menos. ¡Salta! Ok. Ahora por acá. ¡Uy! No. Braverie llegó muy abajito, ¿verdad? No le pegó. No. Está muy abajo. Dale ahora. Ok. Ahora sí le pegué aquí. ¡Uy! ¿Cuántas tengo? 16. Bueno. Me está yendo mejor que la vez anterior, por lo menos. Ok. Y ahora por aquí. Cuidado. Lo rompemos. Perfecto. Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Ahora. Ok. Tenemos 25. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ya! No entendí. Ok. Se atascó ahí. Eso no es justo. A ver. Y ahora por acá. Eso es. A ver. Ahora por aquí. Rompemos este. Rompemos el otro. El de acá. Eso es. Por acá. ¡Salta! Ahora por aquí. Ajá. ¡Uy! Ahora. Ok. Y ahora por aquí. Ok. ¡Llega! No llegó. Por eso digo. ¡Ah! Pero es que miren. Me falta uno solo. ¡Lo logramos! Bueno. No sé qué pasó ahí. Pero ok. ¡Lo logramos! Tenemos 40. Y justo. Justo en el momento. En el momento final. Qué bueno. Bueno. Ya está. Lo logramos a la segunda. Yo pensé que me iba a tardar más. Pues ya está. Has pinchado 40 globos. No te queda nada para conseguir pincharlos todos. Terré que te mereces este premio. Ok. Me da 3 bolas pegajosas. Está útil. Has conseguido pinchar 40 globos o más. Enhorabuena. Ok. Petición 105. Completada. La prueba final del pincha globos. Esa manera de calcular los movimientos de los globos. Para pincharlos en el momento justo. Ya sabía yo que tú lo controlabas. Pero no creas que esto acabe aquí. Vuelve a intentarlo cuando quieras. Ok. Gracias. Vamos a ver entonces. Rápidamente aquí. Creo que ya es todo lo que podemos hacer. Acá por ahora. Capturamos 15 Pokémon. Ok. Perfecto. Ganamos dinerito. Ajá. Parece que la investigación va progresando. Deja que analice los datos que me has traído. Vaya, vaya. ¿Quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice la Pokédex con toda esta información tan interesante. Ok. Bueno. Repelior Snizzler. Darkrai. Lo capturamos. Pero tenemos que usarlo para completar la Pokédex. Qué molesto este sistema. Pero bueno. En fin. ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Bueno. Vamos a volver a la villa. Ok. A ver. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno. Hay que leer con Nina otra vez. Pero antes. Vamos a dejar cositas que tengo acá pendientes. Qué sé yo. Qué sé yo. Estas cosas que. Por cierto. Se pueden vender. Pero supongo que yo las venderé después. Después usaré esto también. Qué sé yo. Esto. Esto no. Esto. A ver. Esto. ¿Y qué es esto? Zeta Ferrea. Ok. Bueno. Creo que ya estamos bien. Ajá. Nina. ¿Qué me cuentas? Tienes otra petición para mí. La última investigación nos llevará a la Tundra Alba. Cuento contigo. Ok. Petición 101. Apariciones supermasivas en la Tundra. Te has hecho con todo lo necesario. Las ponemos en marcha. Bueno. Dale. Perfecto. Tenemos que ir entonces a la base de las nieves. Ok. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué aparecen aquí en estas apariciones supermasivas? Espero que aparezcan Pokémon interesantes. ¿Hace un frío o qué pila? Nambo y el loco. Ok. ¿Qué hacen aquí? Yo quería avisarles de que las apariciones supermasivas de la Tundra Alba son algo diferentes de las demás. Como saben, en otras zonas, estas se producen cuando caen grandes lluvias. Más aquí parece que son las tormentas de nieve las que guardan algún tipo de relación con el fenómeno. Así que tormentas de nieve, ¿eh? Quizás se deba tan solo el entorno, pero quién sabe si esta diferencia pueda tener algún otro tipo de significado. Bueno. Habrá que empezar a investigar. Creo que será mejor que esta vez examinemos más zonas que en otras ocasiones. Mmm. Qué remedio. Je. Lamento tener que pedirte aún más de lo normal. De verdad. Sé que podrías con esto sin problemas, pero irás mucho más rápido si lo haces acompañada. Notea, ¿alegras de tener a un servidor aquí para ayudarte en todo lo que necesites? Y el retaco ese también, supongo. Mmm. Gracias. ¿Es la primera vez que investigan una de estas apariciones supermasivas? No. Querrán acabar demasiado y tomárselo con tranquilidad, ¿vale? Dicho y hecho. Kevin se puede encargar de tres ubicaciones, como ha hecho hasta ahora. Sligo y yo nos haremos cargo de las zonas. Querido, creo que te fallan las cuentas. ¿Dónde está la parte donde el servidor entra en escena? Vaya, sí que sabes contar, ¿eh? Jeje, qué pesado. Je, sé contar muy bien, que lo sepas. También que no pienso dejarte ni una sola zona. El Gran Kameri se encargará de todo. Bueno, gracias por la ayuda, supongo. No me queda claro si se llevan bien o a matar. A saber si se habrían conocido si no hubiera sido por ti. Bueno, centrémonos en investigar las apariciones supermasivas de la Tundra Alba. Ok. ¿Dónde estás, Lina? ¿Dónde está Lina? ¿Dónde está Lina? Necesito su Monslux. Ahí está. Ok. Vamos. Ahí está. Vamos a darle cinco vallas. Perfecto. Muy bien. Ahora podemos ver las apariciones. Veamos qué apareció. Por acá está Ruflet. Oh, miren. Por acá está Duskol. Cadabra. Dos cadabras. Y por acá Pyloswine. Rals ya lo completé. Este también. No recuerdo si Duskol. Oh, este es diferente. Drift Room. Vamos a venir por acá. Y vamos primero por Ruflet. Este Ruflet. Oh, Diablos. A ver. No. Pero es que me quiero teletransportar, Diablos. Eh. No me deja. Bueno, por eso. Ah, es que tengo que verlo yo. Claro, me estaba mostrando dónde estábamos. Creo. Ahora sí. Dios. Qué complicado. Eh, vamos a volar. Eso es. Ah, bueno. Está aquí mismo. No tuve suerte con las apariciones super masivas, chicos. Me salieron pocas nulos realmente. ¿Dónde están? Ah, por acá. Muéranse todos. Toma. Le pegué el que no quería, pero ok. Ah, bueno. Son dos. En nivel 51 no está mal. Ok. Eso es. Este cae y el otro. Uy, pájaro osado. Uh. Se hizo daño. Ok. Chispa otra vez. Yo creo que estos los completé. Oh, no. No me acuerdo. Ahora vemos. ¿Dónde están los demás? Por acá. Ah, no los he completado. Bueno, parece que ganó puntos por derrotarnos con ataques eléctricos. Vamos a ver. Toma tu chispa. Ok. Este cae y el otro. Cuidado. Ajá. Usa puño hielo. Si no lo derrotas, trató de capturar a uno. A ver. Y si lo derrota, pues F. Ah, bueno. Lo derrotó. Por eso dijo. Ok. ¿Y ahora dónde están? Por acá. Toma. Ok. Son dos. Otra vez. De dos en dos. Vamos aquí. A ver. ¿Será que alguno de estos aguanta un puño hielo? Es que el activar está muy fuerte. Ya. Se murió. Ok. Ahí está el otro. Doble filo. Cuidado. Vamos a tratar de capturarlo. Le voy a lanzar. Una. Aeroval. Toma. Ok. Se capturará. Eso espero. Ahí está. Perfecto. Capturamos a uno. Por lo menos. ¿Y ahora dónde están los demás? Acá. Toma. ¿Es este solo? ¿O me queda otro por ahí? Chispa. A ver. Ok. Listo. Ok. ¿Dónde está el otro? Ah, por acá. Toma. Uy. Casi se me va. Bueno. Pusemos chispa otra vez. Ok. Creo que ya son todos. No. Todavía me quedan. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay? Que no los veo. A ver. Sí. Me quedan. Pero ¿dónde? Diablo. Se me acaba el tiempo. ¿Dónde está? Ah, está por allá. Dios. Si quieres te escondes. A ver. Ok. Este es el último. Toma. Tu chispa. Bueno. Listo. Ya está el último. ¿Verdad? Ahora sí. Ok. Vamos a ver. Ahora vamos. Para acá. Eso es. Por cierto. Vamos a... Uy. Me equivoqué. A poner a... Hágale. Yo creo que sí. Vamos volando rápidamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por acá. A ver. Esta zona de por aquí. Uy, diablos. Otra vez. Vamos ahora a caer por aquí. Ahí están. Me vieron todos. Sí. A ver. Ah, qué cómico. Nivel 62. Ojo. Hoja aguda. ¿Qué tanto le quita? Lo derrota. Ok. Yo no me acuerdo si completé a estos tipos. Por cierto. A ver. No, no los he completado. Bueno. Vamos a... Ver qué tanto... Ya sabemos que hoja aguda los derrota. A ver. Eso es. ¿Dónde hay más? Por acá estos. Toma. Ok. Ojo aguda. Ok. Ok, perfecto. Estos me dan bastante experiencia. ¿A dónde hay más? Pero no me pueden atacar todos a la vez para atacarlos juntos. ¿Y este? No. No me persiguen. Son lentos. Por eso digo. Bueno. Voy a derrotarlos a todos. Ya que estamos. Ah. Psicocorte no quería usarlo. Bueno. No importa. Será. Capturar a este entonces. Uy. Poder pasado. Ajá. Veamos. Y lanzó esta. Se captura. A ver. ¿Qué tanto? Y... Se captura. Perfecto. Capturamos a este. Ok. ¿Dónde hay más? ¿Por acá? Toma. ¿Son los dos o es uno solo? Ah. Son los dos. Perfecto. Ok. Por fin. Pego una con estos tipos. Toma. Ok. Derrote a este. Y... Y... Me queda el otro. Ajá. Usemos. Ojo agudo otra vez. Lo bueno es que me dan... vayos. Perfecto. Por acá hay más. Bien. Por lo menos parece que... A ver. Ataco a los dos. O va uno por uno. Ajá. Parece que todavía va a seguir nevando. Así que perfecto. Derrotamos a uno aquí. Eso es. Un crítico. Pobrecito. Me queda este. Poder pasado. Ajá. Otra vez. Ojo aguda. Ok. Bueno. Ya está. Listo. Nos derrotamos a todos. ¿A qué vamos por estos cadáveres? Porque... Ah. Bueno. No recuerdo si... Completamos a dos col. Mejor vamos por acá. A la base de las nieves. Ok. ¿Dónde está? Por allá. A ver. Ay. Creo que hay que rodear la montaña. No estoy segura. Creo que sí. A ver. Otra vez. ¿A dónde? Por acá. Por allá. ¿Ah? Ay. Qué molesto. Voy a tener que escalar. Ah. ¿O será que están en la cueva? A ver. Están en la cueva. Qué raro si estuvieran aquí. Ah. Pasaje de la grieta. A ver. Estarán por aquí. Ahí se ven. Ah. Miren. Aquí están. Qué interesante. Vamos a ver si podemos usar... Uy. No. Uy. Me equivoqué. Diablos. Eh. Acá. Eso es. Estaban escondidos aquí. Qué loco. El de acá. El de acá. Vamos a tratar de usar estos. Toma. 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 Uy. El de allá. No se capturó. El de acá. Uy. Se me fue. Diemblos. Toma. Toma. Uy. Me vio el de allá. Cuidado. ¿Dónde está el... Este? A ver. Toma. Eso es. Ahora. Toma. ¿Son todos? Creo que capturé a todos. Ah. Ya está. Bueno. No me fijé. Al final sí. Se los había completado. Pero ya terminamos. Bueno. Vamos entonces a... A ver que me equivoqué, Otton. Vamos a ver a... Acá esto. ¿Dónde está? Por aquí. Bueno. Vamos a volver a hablar con... Con Nina. A decirle que completamos todo. Y veamos cómo acaba esto. ¿Ya has terminado de investigar las tres zonas de la tundra alba que te correspondían? Sí. Kameri ya me ha dicho que... Que ya mismo terminarán su parte. Parece que el Inanbo han estado trabajando juntos. ¿Te lo puedes creer? Bueno. Todo es posible. Y con esto ya hemos peinado todas las áreas de Hisui. Aún desconocemos el origen de las apariciones super masivas. Pero lo que sí sabemos. Es que son peligrosas para quienes no van acompañados de Pokémon. No va a ser fácil dar con una solución que nos sirva a todos. Quizá los A2 estén intentando darnos a entender que hemos de llegar a conocer a fondo a los seres con los que compartimos estas tierras. Eso no suena tan mal. Ok, posición 101. Completada. Me dan bastantes cositas. Bueno, será mejor que nos pongamos en marcha. Gabi, Lina, acompáñenos. Bueno. Ok, capturamos acá unos cuantos. Bueno. Ok, si está completado. Dos clubs, no. Para los ones, sí. Ya completamos a Roflet, así que perfecto. Ok. Bueno. En cualquier momento subo de nivel. Bueno, de nivel no. De rango. Ok. Ya hemos llegado. Además, en el momento idóneo. Se ve muy opaco. Creo que sería más bonito si tuviera más color. Un poquito más de contraste. Pero bueno. ¿Qué les parece? Ah, qué bonito. El gran Palkia le debemos a este precioso lugar. Y el gran Dialga, el efímero paso del tiempo. Gracias a los dos podemos disfrutar de este paisaje y este momento. El amor que profeso por la región de Hisui es tan vasto como ella misma. ¿Qué te ha parecido la investigación que hemos llevado a cabo, Gaby? Me la he pasado bien. Yo también. Como mínimo, por la emoción de resolver un misterio. Oh, Munchlax. Lina, escuché que tu Munchlax reacciona ante las apariciones supermasivas. ¿Seguro que no le ocurre nada extraño? Yo diría que no. Pero los Pokémon son criaturas misteriosas. Así que quién sabe. Lo importante es lo bien que no sabe ni o su ayuda para determinar dónde se manifestarían. Y qué nos encontraríamos en las apariciones. Bueno. Yo me voy a encargar de que toda la gente de Hisui sepa que estas apariciones se dan cuando llueve con fuerza. Te lo agradezco, Nacara. Esperemos que así la gente tenga cuidado y sepa evitarlas. Parece que este mundo seguirá cambiando. Y nosotros con él. Gaby, ¿cómo crees que convivirán la gente y los Pokémon en Hisui en un futuro? Lucharán en gimnasios. ¿Un gimnasio? ¿Qué es eso? ¿Qué cosas más extrañas dices a veces, Gaby? ¿Tú crees que habrá lugares en los que demostrar tu valía contra oponentes muy fuerte? ¡Qué bien suena! Me encantaría poner a prueba a los aspirantes que vayan a probar su suerte. No sé en qué nos separará del futuro, pero vivimos en una época de cambios muy interesantes. Tienes toda la razón. Aunque también habrá cambios que sean para peor. Y aquellos que, aferrados al pasado, se opongan a cambios de cualquier tipo. No será un camino de rosas, pero al menos me alegro de tenerte con nosotros, Gaby. Gracias por todo. A veces tienes unas ideas un tanto extravagantes. ¿Pero qué le vamos a pedir a alguien que ha caído de los cielos? Puede que esta investigación haya concluido. Pero puedes contar con mi ayuda y la de mi Munchelag siempre que quieras. Muy bien. ¿Quién sabe? Quizá las apariciones supermasivas sean un regalo del gran sino. Por la gran ayuda que nos has brindado a la hora de cambiar ciertos aspectos en nuestras vidas. ¡Oh, qué bonito! ¡Bueno! ¡Oh, la montañera! Petición 102, el despertar de Jesús y completada. ¡Qué interesante! ¡Oh, me dan tres caramelos! ¡Caramelos! ¡Qué experiencia! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Bueno, volvemos a Villa Jubileo. ¿Y veamos qué sucede ahora? ¡Qué bien! ¡Nora mana por tus esfuerzos con las investigaciones! ¿Podrías acompañarme al dojo si no es mucha molestia? Bueno. Te preguntarás por qué te he convocado. Quiero que participes en las dos nuevas modalidades de combate que he ideado. Solía pensar que los Pokémon eran unas criaturas aterradoras, mas tú me hiciste cambiar de idea. Gracias a tu influencia, cada vez son más los que disfrutan de los combates junto a sus Pokémon. Asimismo, el número de gente que depende de su ayuda en su día a día solo ha ido a un aumento. ¡Ah, qué lindo! Por ello, quiero ayudarte a seguir expandiendo los límites de lo que conocemos acerca de ellos. Espero que estas nuevas modalidades de combate nos ayuden a profundizar nuestros conocimientos acerca de los Pokémon. Bueno. Por ejemplo, ¿qué desean tus compañeros Pokémon en los momentos más duros? ¿Qué piensa tu rival en cada instante? Seguro que tú ya lo comprendes todo sin mayor dificultad, pero los demás tenemos todavía mucho que aprender. Los he ideado para que te supongan un reto, pero tengo plena confianza en ti. Si quieres más detalles, no dudes en preguntarle a Don Fero. Ayúdale a lo que necesite. Bueno. Venga a hablar conmigo cuando quieras probar estas nuevas modalidades de combate. ¡Ah, qué éxito! Bueno chicos, dejaré el capítulo hasta aquí. En el próximo vamos a probar las modalidades de combate nuevas. Ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual al darle clic podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran clic en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo clic por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó entonces te invito a que comentes de qué manera puede mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si managas y no haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.